Estoy en la habitación de mi hotel y en la habitación de al lado hay una pareja que parece que está discutiendo. No, no, pero ¿saben qué? Eso está muy mal hecho escuchar conversaciones ajenas. ¿Cómo se dice en inglés escuchar conversaciones ajenas secretamente o sin permiso? Se dice eavesdropping. La palabra es eavesdrop y no se debe hacer, pero es que está como bueno el chisme. He was eavesdropping on our conversation.